en este vídeo vamos a ver las opciones de calificación de las actividades tipo tareas para ello vamos a añadir una tarea de ejemplo y nos desplazamos hacia el conjunto de opciones de calificación estas son las opciones y sus valores marcados como vienen por defecto y en tipología viene puntuación es decir por defecto vamos a evaluar con un valor numérico de 0 a 10 y con dos decimales así en este caso pues un estudiante podría tener un 0 un 10 un 0,10 un 0,99 un 2 un 5 un 5,25 es decir toda la variedad de valores entre 0 y 10 con dos decimales nosotros podemos jugar con otros valores máximos es decir por ejemplo 100 pues dos decimales entre 0 y 100 la forma que un alumno tenga 50 o 65 o 80 como 20 etcétera o sobre 1 pues 0 0,55 1 0,7 etcétera o sobre 5 o sobre 50 lo habitual es calificar con un rango de 0 a 10 los alumnos están más acostumbrados a este rango de valores y suele ser lo más habitual sin embargo no es un requisito lo que sí que recomendamos es que el rango que elijamos bien sea de 0 a 10 o 0 a 100 o el que sea lo utilicemos siempre para todas las actividades del aula virtual ya que eso nos va a permitir simplificar el uso del calificador en el caso de que queramos utilizarlo además de puntuación que sería una puntuación numérica como hemos visto tenemos la opción de no calificar esta actividad por ejemplo si se trata del envío de una ficha con datos personales que hemos requerido al estudiante o si se trata de una actividad no evaluable pues tendría sentido indicar ninguna y también tenemos la opción de escala donde podemos evaluar en vez de una forma cuantitativa hacerlo de forma cualitativa nos vamos a encontrar una serie de escalas que vienen por efecto del sistema pero desde calificaciones el aula virtual y su opción correspondiente de escala podemos crear nuestras propias escalas esta opción no la solemos recomendar salvo que tengamos muy claro cómo funcionan dado que las escalas realmente van a llevar aparejados un valor numérico que va a partir del valor 0 y va a crecer de forma aritmética con valores enteros es decir 0 1 2 3 4 y esos valores se van a tener en cuenta en calificador a la hora de hacer medias o cualquier otro tipo de fórmulas con lo cual si no sabemos lo que estamos haciendo pues nos va a devolver por valores extraños por tanto en la mayoría de los casos vamos a utilizar una puntuación bien dentro de la puntuación del tipo puntuación tenemos un método de calificación y tenemos tres métodos calificación simple y directa es que nosotros directamente ponemos un valor dentro de este rango y de evaluación y de rúbrica que tienen siendo vídeos lo que nos permite es establecer una serie de criterios específicos categoría calificaciones en caso de que utilicemos el calificador nos permite desde aquí asignar en qué carpeta o apartado iría la nota asociada a esta tarea calificación para probar sería un valor entre 0 y el valor máximo vamos a decir aquí un 5 o un 6 y lo único que hace es que en el calificador vamos a tener una referencia visual que será un valor en rojo es decir el valor de la nota del estudiante en rojo si ha sacado menos de un 6 en este caso o va a verse en verde si ha sacado un 6 o un valor superior hasta en este caso 10 simplemente es un valor una referencia visual para el docente envío anónimo permite que nosotros como docentes si activamos esta opción no veamos el nombre del estudiante al que estamos corrigiendo para evitar algún posible sesgo en caso de utilizar esta opción tenemos que pedirle a los estudiantes que no incluyan los documentos que nos envíen su nombre y apellido esta opción sería la inversa es decir que los estudiantes no vean el nombre de la persona que los ha corregido en caso de que seamos varios docentes en la asignatura y por último esta opción que no se suele utilizar lo que permite es que la calificación pase entre varios docentes y que sea se haga de forma conjunta bien si guardo los cambios lo que me voy a encontrar es un resumen con el número de personas que pueden participar en esta actividad el número de tareas que ya se han enviado cuantas quedan por calificar y tiempo restante bien si pulso en ver todos los envíos lo que voy a ver es una hoja una planilla con todos los estudiantes y sus envíos mientras que si pulso en calificar los voy a ir viendo uno a uno vamos a ir a ver todos los envíos aquí tenemos esa planilla y si vuelvo hacia atrás pues voy a ver el primer estudiante vacío puesto que no ha enviado nada si yo vuelvo al aula y accedo a la tarea pues la pantalla va a ser la misma bien en ver todos los envíos aquí un par de cosas interesantes también relacionadas con la calificación y es este check de calificación rápida si lo desmarcamos la columna de calificación y comentarios aparece sin ningún tipo de campo mientras que si lo activamos pues desde aquí directamente puedo poner la nota y un comentario a los estudiantes incluso aunque no hayan enviado ningún trabajo como sería este este caso vamos a poner aquí a este estudiante un 6 y como comentarios a ponerle bien simplemente por defecto notificar los estudiantes viene marcado que sí entonces al pulsar el botón de guardar los cambios al estudiante en este caso del alumno 2 le va a llegar un email diciendo que se ha hecho una modificación en su evaluación de la tarea 1 de la forma que pueda acceder y ver eso esa información bien si yo pulso en el botón de calificar de este estudiante pues voy a ver aquí ya el 6 y el comentario bueno gracias atrás y ahora lo que voy a hacer es que voy a acceder a este mismo aula virtual pero vamos a ver cómo lo vería un estudiante en este caso el alumno 1 pulso f5 para que se refresque el aula y ya encuentro aquí la tarea 1 voy a pulsar y voy a agregar entrega para mandar mi trabajo o mi documento en este caso voy a mandar un pdf guardo los cambios y ya tengo la entrega realizada bien si ahora cambio y vuelvo a entrar como un docente de este aula vale estoy aquí arriba con otro usuario que en este caso informó que es docente vuelvo a la tarea si le doy a ver todos los envíos pues tengo aquí ya el trabajo de esta persona que si pulso lo voy a descargar y como hemos dicho como de calificación rápida puedo aquí ya poner la nota y un comentario aquí en filtro vamos a ver ahora un par de opciones que también son interesantes y es que cuando tengo muchos estudiantes en un momento dado desde aquí voy a poder ver solamente aquellos que han mandado la actividad o puedo ver a aquellos que no han mandado la actividad para este estudiante aunque tiene nota no ha mandado la actividad con lo cual con este desplegable pues es bastante cómodo para gestionar un poco los los trabajos cuando tenemos aulas con muchos estudiantes también este menú de aquí de nombre y apellido me permite filtrar y decir oye solamente quiero ver a los estudiantes cuyo nombre empiecen por a o que empiecen por j o que el apellido empiece por esta letra vale con lo cual combinando unas más opciones podemos filtrar muy bien cuando tenemos lo dicho aulas que a lo mejor tienen 200 estudiante bien voy a volver a la pantalla de ver todos los envíos de calificar y si pulso en calificar vemos que vamos a la pestaña de calificación a la pantalla de calificación individual vale desde aquí yo puedo ojo usar el embudo para jugar con las opciones de filtro que vimos antes vale voy a marcar enviado y solamente hay un estudiante que haya enviado ya lo voy a marcar por ejemplo sin filtro y nos va a salir que hay tres estudiantes que cumplen esta condición y con esta flecha me puedo desplazar entre los distintos estudiantes bien me voy a ir al que al único que ha entregado y vemos que podemos directamente pero visualizar el documento esto pasa solamente cuando es un pdf si tuviese varias páginas del pdf de estas flechas podemos ir avanzando las páginas y lo más interesante es que en esto en estas hojas del pdf yo voy a poder destacar zonas puedo pintar puedo subrayar una parte puedo incluir una nota vale es decir puedo hacer múltiples anotaciones y estas anotaciones el estudiante las va a poder también visualizar a continuación me voy a darle una nota de un 10 y en este caso no voy a poner ningún comentario mantengo notificar los estudiantes para que le diga un email y le voy a guardar cambios pues ya estaría guardado y ya el estudiante recibiría esa notificación y como hemos dicho pues aquí puedo avanzar al siguiente estudiante en la parte izquierda puedo volver a la pantalla principal del aula pulsando en el primer enlace en el segundo vamos a la pantalla de la tarea y en ver todos los envíos vuelvo a la planilla por así decirlo la hoja donde contiene todos los estudiantes y donde aparece las columnas con cada uno de los valores y de esta forma pues hemos visto un poco más en detalle la calificación del aula virtual acabar recordándoles que cuando acabemos de trabajar con el aula tenemos que pulsar nuestro nombre de pedido y cerrar la sesión y por último también decir que si tienen cualquier duda sobre lo visto en este vídeo o cualquier otro aspecto del aula virtual tienen a su disposición el soporte técnico de la unidad para la docencia virtual